Bueno pues a toda la gente estamos aquí en la ETL League of Legends Prevision 6 y en este caso estamos en una partidita con Queen de ADC Que bueno, ha habido pelea ahí por las líneas en plan, yo top, yo top, o sea hemos dicho todo esto para la vez y he dicho venga, me ha sudado hoy carry Porque era lo único que quedaba y paso a ir support, no me apetece, así que bueno Queen, que haríamos uno de los ADC que más rotos están Y de hecho es el, que es el, en el de los saltos es el de, joder, es el carry, bueno el champion en verdad Que, que más Queen Ratio tiene y más Pick Ratio, o sea el combo, Pick Ratio, Queen Ratio y Van Ratio, o sea que se está jugando a full Lo bueno es que tengo más solo aquí a su porque también está bastante rota, no te calientes, no te calientes Y nada, nivel 1 tampoco tengo mucho más que hacer, o sea puedo meter en algún básico pero lo puedo traer a nivel 2 y ya empiezan Porque tenemos la E y si se meter otro basic, pues está bastante, bastante bien Así que eso lo vamos a hacer, han cogido el 2 antes que nosotros, uy mierda he perdido un minion Pues ya he perdido la línea Vale Por lo menos ahora no tengo lag, que antes estaba teniendo lag en la partida anterior Vamos a pegarle a mi fortune Ahí estamos Llego a Thunderlord porque es que ahora mismo Thunderlord está roto con cualquier cosa Ya traje un par de carries con la maestría de carry, la de crítico y tal y ataque speed Y ahora pues voy a traer... Tengo que meterle el básico porque si no... La de Thunderlord, que bueno que... que sabemos todos que está muy rota Y así enseño algo de carry con Señor del Trueno De fan yo creo que vamos más o menos igual, a lo mejor me saco un poco No, le saco ya a 3 minions Y bueno, para los que me sigáis diariamente ya sabéis que... Oye mierda, me estoy proponiendo mejorar el fan, que es una de las cosas que más fallo Así que a ver que tal Mira, tanto que me estáis insistiendo para... Para coger el top y ahora que... Cúrame eso, la quita, ¿no? No, mierda, ya he perdido 2 minions Me dame otro puntito a la Q Porque ahora mismo la W Acaba de morir Lee, con lo cual ahora mismo nos puede banquear Así que no necesitamos ahora mismo la visión Yo puedo tradear porque tengo a Soraka que me cura infinito Básicamente Y se está ganeando también... Oh, ahí va Se está ganeando a Soraka también un montón Cuidado Que ella también lleva a el Señor del Trueno Me voy a tirar esta poción Porque ciertamente con Soraka luego las curaciones van a ser free ¿Ves? Ya empezamos luego a curarnos Y luego es que los trades tienen que hacer el focus a Soraka Porque si me hacen el focus a mí Tengo a una tía aquí que me va a estar curando Un 24-7, o sea Pero además No os podéis imaginar, ¿eh? Ahí Tiramos la Q para framear los dos 29-22 Bueno, sacamos farm Que eso está bien Y... Vamos a pegarnos Porque si no me voy a lagidear los dos, creo Mi Fortune no tiene mana Ahora nos vendría bien a tradear Gankearnos a tradear Así que vamos a darle un poquitín de caña A ver si pudiese ser Joder, tío Estoy atontado Nos vamos a hacer La build Con Queen es bastante variable la build Pero un static No sé en qué momento Pero va a caer casi seguro Porque Queen no tiene un waveclear muy bueno Y con el static Y la Q sí lo va a tener De primera Ciertamente ¿Qué nos podemos hacer? Cualquiera de estos ítems que tenemos aquí Nos viene bien El fuego rápido está muy bien con Queen Y además El static también viene bien Porque ya sabéis que con Queen Mira, te me ha pillado El boost Va que te cagas Vamos a salir de torre Así Porque si no Me revientan Cúrame Bueno Ahora tengo que ver un curar ahí Tiramos la E para salir Ahí va El lisinga Ya sí Lo he visto, compañero Así Mierda Ahí te lo he intentado hacer Pero no ha salido Ahora mismo aquí Saco lo tiene Bien Para gankear Bastante bien, de hecho Tiene a 3 Tocados de vida No tiene heal Miss Fortune 3 no tiene flash Vale Ha fallado esto Y cómo va de vida Cúrame eso aquí ya Loco Cúrame amiga Ahí Esa es la buena Bueno, o sea que te está tocando Por ahí lo puedo salir También nos vale Para que no pueda venir Y no había sorpresa Pero ya he visto Cómo he salido muy bien De torre y del gang Tiramos la E para atrás Y bueno Echamos enemigos para atrás Y además nosotros nos piramos O sea que Es una habilidad Que está bastante bien Aparte de ofensiva Porque activamos la pasiva Defensiva también es buena No tenemos nada de maná Más que para uno doble Porque no cuesta maná Así que Ahí está la cosa Si viene Saquete aquí Está concentrado También nos vale Que joda a Lee Porque ya veis que La línea no tengo muchos problemas Si está jodiendo a Lee También nos vale Le sacamos ya 10 minions A mi fortune Y eso está guay No, mierda Cuidado, eh Que por aquí no tengo Misión de mi fortune Vale Bueno, pues Ya veis más o menos Cómo va la cosita En línea Y es que con más oracas Los trades son gratis O sea Que para que nos maten Estela Muy malo tenemos que hacer O que nos hagan un ganqueo de Lee O algo de eso Como habéis visto Parece que No está mi fortune Ah, sí, sí está Y si no está Me voy a base Vale Guard por aquí Algún pasiquín Ahí con la pasiva Y ya veis que tengo una D Cuidado Me voy a poner en medio Porque si la pilla a ella Si la pilla a ella La liamos Está muerta Yo a lo mejor No puedo escapar todavía Sí Me tengo que poner en medio Para sacarla de aquí Es que Nos vendría mejor Que esa que te viniese, tío Aquí Dice que no sabe a dónde ir Tío Vente por línea Y ya está Tenemos que meterle presión A esta Hostia Si tiene que ir Vale No sabe a dónde ir Y tiene aquí A dos Sabes que no tiene summoners Cuidado Un jungler Que nos va a gankar Por línea Malo 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 Tenemos ya la R Así que ahora vamos a volver A base Y vamos a llegar a línea Bastante rápido Ahora vais a ver Estoy farmando el puto culo Y así creo que le saco Fanon y Fortune Y además le saco bastante Quino es una de carry Que sufra mucho Mierda Para famenar bajo torre Porque es que la Q Tiene muchos años Y hace daño en área Con lo cual Mierda, tío Que mal lo he hecho Me he calculado El attack speed Que tengo ahora mismo Me quiero ir a base Vale ¿Están maqueándose? No Voy a pusear aquí atrás Vamos a ver Vamos a ver si tenemos 2500 de oro Y sacamos bastante farm A mi Fortune Joder Joder Arriba no veo más Que ¿Qué vamos a rusear? Pues Ciertamente Tengo El suficiente oro Con el espadón Y es que el espadón Marca mucho la diferencia En línea Y además Tengo ya las botas De tirón También Que Attack speed Me falta un poquitín La botas Normalmente se puede hacer Un poco más adelante Pero es que tengo Para el espadón Y botas Que va a tener daño Attack speed Que O sea que me viene De puta madre Y otro 2300 de oro Y ya tenemos el filo Después del filo Sí que vamos a hacer El static Esto también viene muy bien Y esto también O sea ahora mismo La build que tenemos aquí Es la ideal El saldo de esencia Depende de como veamos la partida El saldo de esencia Es notar robo de vida Y Ciertamente O sí Ah no es verdad Que lo cambiaron Bueno el saldo de esencia Dando más al cri Espera un momento Bueno gente Pero es que mi casa Parece Movistar Tanto el día Llamando macho Aquí Uy Veo tu futuro muy negro Amiga mía Pues fuera Ya habéis visto Que hemos tenido que tirar El heal Porque nos ha gusteado Muy bien Esos son primades Porque han tirado A la puta misma vez El combo O sea no me jodas Y Y nada Nos ha gustado el lineado Con el ulti Porque me he empanado Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vamos a bucear Porque mi fortuna Perde ahora mismo bastante Pues son aquí el gente Ehh Flaseamos detrás Pero se había quedado Una vida Y ya está De hecho me voy a quedar Más en línea No me rentaréis Movilme Voy a seguir farmeando Estoy perdiendo Ahora un poquitín De farme Me estoy ganando Un poco atrás Con lo que debería llevar Pero bueno Y esta sorakita Por lo menos Está más o menos atenta Porque enseguida Ha tirado La W ahí Ha humillado Mi fortune Me ha dejado Que le haga yo Todo el daño que quería Y más Porque al final La he matado Así que Ehh Cuidado Que nos metáis En el trueno Pero como tenemos Cuidado 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 Mira acá No, 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 no Está muerta, amiga Descansa en paz ¿Promivo una kill? Uy, casi sub Casi sub Sub por sub Sub por sub No, sub por sub Me hago la doble Mierda Joder La puta que parió Se ha calentado ¿Sabes? No lo digo en plan Que no tenga skill Sino que La kill ha sido O sea O sea He tenido un poco ¿Cómo se dice? Joder Siempre se olvida el nombre He tenido un poco Joder No sé Bueno Reacción O sea ¿En serio está Miss Fortune Diciendo que solo tengo que presionar la Q? ¿En serio Miss Fortune? Si todavía fuese Vayne Pero ¿En serio Miss Fortune? Un necesari Bueno gente Vamos a ir farmando Porque me estoy ganando otra vez atrás Y ese blue te va a salir muy caro Venga La free kill Para el carry Voy porque no me están viendo Mierda He mis clickados Tío Me matan No Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Corre Corre Hija de puta Hija de puta Es que Es que veis la curación Que hace ahora Es que está rotísima Gente Está jugando un huevo También en los altos Pero un montón Y baneada también Pero a saco O sea No os podéis imaginar Pero sí Si lo estoy viendo Pero no puedo Voy a tirar Voy a tirar la poti Vale En mis clickados No pasa nada gente Lleva un azul Tío Lleva full vida O sea cabrona Azul del saquete A ver si con la culimpia Yo la wey No casi La E O sea Antes del básico La E Lo que es la E en sí También También hace daño Gente Porque me queda Para el filo Tío Nada Me voy a esperar Y me lo voy a coger Es lo que va a tardar La wey En llegarme Mientras casteo la R Y vuelvo con el filo Que se va a cagar ahora Con el filo Vamos Ya La R la cambiaron Gente Antes te convertías En valor Y lo podías llevar Un rato Y la tenías cada X tiempo Podías atacar Siendo en forma de valor Ahora solo puedes tirar la E Pero tienes la R Continuamente O sea Han hecho cambios Interesantes Están haciéndose El Draco Sí ya Pero ¿Qué quieres? ¿Que me meta yo de cabeza? ¿Cómo va la cosa? Obviamente no Pues nada Eso es que no No puedo meter yo Gente A Drone Me No está rindiendo mucho Me ha sido Entonces MR Contra una Leblan Amigo mío Usa un poco la cabeza Tío Ahora cuando empiezan A entrar los critiquines Con la pasiva Va a ver tú que bien ¿Y sin la pasiva? La puta que parió tío Me van a matar Cúrame Cúrame Por Dios Cúrame más Cúrame más Vamos Que buena tío Que buena Que buena Se ha marcado La solaquilla Leasing está en top Así que puedo Puedo gridear aquí Vale La puta me marca el valor Ay mierda Creo Saqué Saqué de estas dones Vale Vamos a ir ahora A por el static Como he dicho Aunque si luego Vemos que Como se hace Con la misma build Si luego Vemos que tal Lo podemos convertir En el fuego rápido Que también está bien Vamos a la poción Fijaos Con valor Llamo 553 De Move Speed Y sin valor Ahora diré cuánto Ahora cuando lo quites No me la he quitado Ahora mismo Porque quiero llevar la línea ¿Sabéis? Pero es que está siendo Muy bonita la línea Albow No me están dejando Farmear ya Aún así le saco 30 de farm O así 31 De 500 De 553 A 380 O sea Que se nota Esa Q Tendría que ser Más o menos Como El daño de mi Joder Con el Lee De los huevos Hace un muerto Tío Joder Con el Puto Lee Sin de mierda Saquete A ver si nos pasamos Por aquí abajo Compañero Porque tenemos A la Lee 24-7 Mirad Saquete Tanta contra Tanta contra Tanta contra Tanta contra Jungla Que el Lee Está haciendo El comeback Antes que De hecho El Lee Ya va mejor Que saco O sea Desde entonces No ha hecho más Que morir Y mi fortune Y se pone a flamear A mi support No lo flamea Nadie Voy a mutearlo Por pesa De mierda Bueno Vamos a nuestra bola Gente Si lo que me preocupa Más te saco De que no ganqué Es que Lo que me preocupa Más te saco De que no ganqué No es que no ganqué En sí Sino que va a llegar El late Y va a salir Toma puta mierda Te puedes ir Por favor Que te van a reventar La boca Pero saco Por favor Tío Es que Es que Es que Me han dado huevos Eh 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 Lag 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 Ostias La puta Que parió Tío ¿Has visto La de su Ya he jodido La de mierda Que me ha dado Cago en todo Me he llevado Una doble Gente Si la verdad Es que La he cagado Y hay que flipas Tío Matarla por Hija de puta Hija de puta Que la LESLA va muy hinchada también, tío Me da un miedo Seguimos generando bastante hinchados O sea, KT ha estado perdiendo mucho tiempo por su jungla Así que es cierto que ha jodido al LES al principio Pero luego las líneas Han tenido un montón de gankeos de LES Y han tenido bastante apoyo Y no solo el bot, que el bot ha estado aquí 24-7 el puto LES En general Ha estado Ha estado dando candelita De la buena Voy a tirar el bot, tío Y así me puedo ir por ahí Que con Queen se ramea con el pájaro que flipas Joder Y se agarra las kills la min fortune Toma, triple kill Madre, que buena Eso ha sido con el ulti fijo Venga, sí, hombre ¿Cómo lo habéis hecho el saco? Uy Bueno LOL Pues GG Pues nada, gente O sea, estoy flipando Vale Espero que os haya gustado Y lo siento Pero acabo de flipar Se han rendido, tío No me va a ser el precio del vídeo No soy muy grande Y el juego más random Que juega mi puta vida Hasta la próxima Adiós